La licenciada Emma Pacheco Díaz, directora de la institución educativa 2394, Jorge Ortiz Dueñas del puerto de Chancay, se refirió al maltrato infantil y al deseo de los niños de querer estudiar. En realidad la apreciación tan grande, bonita y emocionante es que los niños el día de hoy, mediante su mensaje, han demostrado, han pedido y han exigido a las autoridades, a los padres de familia, no al maltrato infantil. Y felicitar a las dos gestoras, como es la señora de la demuna de Guaral, de la demuna de Chancay, a la señorita de Toy, representante de la UGEL 10, y a todas las autoridades que se han unido para poder llevar a cabo esta actividad tan bonita, tan emocionante, tan representativa de todos los niños que con esfuerzo, con amor, han demostrado, porque así se ha preguntado a los niños cada institución educativa, qué es lo que siente, qué es lo que quiere, qué es lo que desea, ¿no? Y ellos exigen y piden estudio, educación. A referirse a robo en la institución educativa de una CPU, de un televisor y un DVD, indicó que la Fiscalía se ha pronunciado al respecto. Debo manifestar que el día de ayer la Fiscalía me ha hecho llegar un documento ya, en el cual también ha llevado a la policía, para que ellos comiencen a actuar. Nos dan a entender los nombres de los que he dado, ¿no? De los trabajadores y los que nos enteramos en las primeras noticias. Posiblemente la policía va a citar uno por uno para hacerle las preguntas necesarias y así poder ver quién puede dar un alcance más para ver de qué forma, quién ha sido el autor de este robo. Porque la realidad, así sospechosamente, ha sido cerca de la institución vecinos. Porque en una hora y media, nadie, ¿cómo no se van a dar cuenta de ambas calles? Que tenemos dos puertas. Ver cuando sacan los artefactos para llevarle un carro. Eso ha sido en forma interna. Tenemos pared baja al lado de la escuela y que ahora dejamos que las autoridades investiguen. Porque tengo el presentimiento de que esto se va a llegar a descubrir. Entonces, ¿se va a buscar que hallara a los culpables de este error? Eso es lo que esperamos nosotros. Esperamos también que la policía, que es la encargada de hacer las entrevistas y la supervisión, se llegue a descubrir esto. ¿En este caso ya lo sabe el UGEL también? Sí, a la UGEL se le hizo informe. Lo que sucedió fue el día viernes y el día martes, en las primeras horas, ya la UGEL tenía conocimiento. Como ven, la comisaría se enteró el día de un error de robo del CPU. ¿Por qué? Porque nadie tenía muy llave y cuando el profesor ha llegado, se da cuenta que el CPU no estaba y había encías unas sobre otras que la policía ha llegado a verlo, de que han salido por la ventana.